Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver como somos soldados. ¡Vamos! ¿Con qué empezamos? Los soldados entrenan mucho y entrenan en obstáculos como estos. Tú puedes hacer para no aburrirte en estas vacaciones de verano obstáculos como estos en tu patio. ¿Qué te parece esa idea? Ahora ya te puedes divertir con tu propia pista de obstáculos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, pasé la prueba. Ahora hay que probarnos el uniforme de soldado. Gracias por ver el video. ¿Sabían que los soldados no solo combaten en la guerra, sino también ayudan a personas que necesitan ayuda? Por eso es que necesitan balsas, lanchas y helicópteros. Gracias por ver el video. Miren, los tanques. ¿Alguna vez han querido ver uno por dentro? ¡Vamos a verlos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos los soldados por cuidarnos a todo México! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!